Amigos de la Fórmula 1 y sobre todo amigas de la Fórmula 1, un sábado en rojo para la Fórmula 1 con la pole position la segunda de la temporada, tercera por Ferrari de un Charles Leclerc imparable, muy fuerte. A lo largo de estos dos días en la pista de casa de Red Bull y un Red Bull saldrá al lado del piloto de Monte Carlo, lo de Max Verstappen, que ha acabado tercero en la clasificación por detrás de un Lewis Hamilton, que ha sido penalizado por lo ocurrido en Q1, cuando ha obstaculizado la vuelta de Kimi Raikkonen, así que mañana saldrá con tres posiciones de penalidad en tercera línea, justo al lado de ese Kimi Raikkonen que en el encuentro en la primera parte de la clasificación ha mostrado al campeón del mundo el dedo medio, algo malo pero hace parte del personaje de Kimi Raikkonen. Y los Alfa, también protagonista, ya que ambos coches saldrán mañana en los top 10 con otra buena actuación de Antonio Giovinazzi, que saldrá a séptimo. Un Leclerc imparable, una Ferrari en forma, otra vez como en Canadá, la pista de casa de Red Bull parece estar a la altura de las prestaciones que se esperan de lo de Maranello, para intentar acabar con el dominio de esta temporada de Mercedes, que ha llegado a ganar la precedente Xochos Carrera, justo en esta pista, hace un año, el doble retiro de los de Bracley. Y otra vez algún problemilla, si por un lado Bottas, ayer el gran choque en los libres sin consecuencia para él, nos hacen ver un Bottas que es muy muy diferente del Bottas fuerte, del Bottas poleman, del Bottas ganador de alguna carrera. Por otro lado, un Hamilton que ha estado cerca, otra vez de la pole, que estaba en primera línea, se ha investigado el episodio, y al final, después que se escapara el campeón del mundo de muchas posibles penalidades a lo largo de estos meses, se le ha caído, la penalidad de tres posiciones, así que mañana saldrá quinto en esta tercera línea, muy entretenida, en la salida seguramente como va a ser la de mañana, de la carrera en Austria, donde en segunda línea tendremos una de las sorpresas, que ya no es sorpresa, visto cómo han ido y cómo están procediendo los McLaren, Lando Norris, que aprovecha también de la penalidad por cinco posiciones de Magnussen, que ha acabado quinto hoy en la clasificación de Haas por el cambio del cambio. Al final, mañana, saldrá décimo, a su lado noveno, Sebastian Vettel. El problema al motor que le han pedido al piloto alemán de salir en la última parte de la Q2 en toda la Q3. Y al final, ha hecho así que, si por un lado, joya y fiesta en Maranello, en Casa Ferrari, por la pole de Charles Leclerc, por otro lado, otra mala actuación desafortunada esta vez de un Vettel, que sigue no encontrando fuelle, no encontrando prestaciones, y después de salir séptimo la pasada semana, es en el pole Ricard. Mañana saldrá noveno, a ver también que no haya más consecuencias, los problemas al motor de su Ferrari. Pero un Leclerc, a sorpresa, y Vettel también, que en el Q2 habían salido con lo neumático blando, mientras que los dos Mercedes y Max Verstappen, como era previsible, habían elegido los medios, ya que la alta degradación, el sol y el calor que se prevé mañana, habían hecho pensar que los grandes iban a elegir el neumático mediano. Así no ha hecho Ferrari. La palabra de Leclerc indica que la decisión de los de Maranello ha sido, por lo que han visto ayer en tandas largas, con las gomas más blandas, que al parecer han fusionado bien, mañana claramente, con el tema del calor y la mucha suelta, se espera posiblemente blistering, que ya vimos la pasada semana en Francia. Pero lo que no se espera mañana será seguramente un gran premio entretenido, muy luchado y con muchos duelos. También el hecho de tener en primera línea Leclerc y Verstappen hace establecer un récord para la Fórmula 1, la primera línea más joven de la historia, 21 años y 7 meses, la edad media de los dos pilotos, y también lo primero cuatro, si no fuera para la presencia, en tercera plaza de botas con Norris cuartos, nos regalaría fuerzas frescas. En esta Fórmula 1 que está buscando todavía soluciones a los problemas, a la falta de espectáculos, la reunión que ha habido lugar ayer sobre el tema de los neumáticos, también ha salido como yo pensaba que iba a salir, pero tampoco sería muy serio. Ha mediado, aún no, de la temporada, pero en pleno juego, cambiar las reglas no es lo más correcto. Hay que cambiar otras cosas, más cosas, no se sigue pensando a cambiarlas, como quitar el parque cerrado, más cosas relacionadas con el desarrollo de los coches, en lugar de poner más pegas. Otros pilotos protagonistas del día, Pierre Gasly, en negativo, ya que mañana el de Red Bull saldrá octavo, pero muy lejos de su compañero de equipo. La historia de hoy en la clasificación ha sido el diferente rendimiento en el mismo garaje de los pilotos de la misma escudería. Aparte lo de Alfa Romeo, hemos visto por otros problemas un Sainz pagar por la penalización que tendrá mañana y salir en las últimas líneas cambiando el motor, un motor que está todavía regalándolo a McLaren. Buenas prestaciones y, por un lado, Norris mañana tendrá la ocasión de luchar para algo importante, a ver si la remontada de Sainz acabará con puntos. También buena la prestación por uno de los AS, lo dicho, lo de Magnussen, que ha acabado quinto, pero el tema de la sustitución del cambio. Ahora sí que saldrá de la quinta línea, pero algo podrá hacer el piloto respecto del otro compañero, el Grouchian de siempre, que un poco se ha perdido, pero todavía para las penalizaciones no puede ganar posiciones, cosa que hacen a sus espaldas los Renault, no el de Ulkeberg, penalizado también por la sustitución del cambio, y de parte de otras, de su motor de cinco posiciones, saldrá por detrás. Ganan posiciones Kubica respecto de su última carrera, pero debido al problema de los demás. Norris también penalizado de tres posiciones para impedir a otro piloto la vuelta en la clasificación. Mal, otra vez, lo Racing Point y un álbum también penalizado, cosa que ha sido Criat, y así la penalización de Russell. Todavía lo Toro Rosso no parece estar en buena forma. Un Onda Mañana saldrá en primera línea, un Onda Mañana también podría ganar su primera carrera desde muchísimo tiempo. Eso espera la multitud naranja que abarrota las tribunas del Red Bull Ring, donde todavía mañana tendremos un Ferrari, el de Charles Leclerc, que quiere olvidar lo ocurrido en Bahrein. Salió en pole position en la última parte de carrera, tuvo que dejar las opciones de ganar debido a problemas técnicos y de motor de su Ferrari. Mañana quiere ganar su primera carrera, el piloto Monegasco, de verdad, en gran forma en este campeonato, que está dejando buenas impresiones y sobre todo está dejando problemas en el boxer de Ferrari, donde su compañero de equipo Sebastian Vettel sigue en su mala racha, por una manera o por un motivo o el otro. Sigue no encontrando resultados continuos, esos puntos importantes para luchar. Y cada vez parece ser que el joven Leclerc tenga la posibilidad de ganar su primera carrera. Tendrá a su lado y por detrás gente que intentará arrebatarle la jugada. Pero las prestaciones de su Ferrari, lo que ha hecho hoy en clasificación ayer en los libres, hacen esperar para el equipo italiano y para el joven piloto de Mónaco, de poder centrar su primera victoria en el Red Bull Ring.